Sigo insistiendo y sigo estando cada vez más de acuerdo con Pamela Díaz y siempre voy a defender el hecho de que ella se atreva a hablar y habla porque sabe que lo puede hacer también en este minuto, hay que decirlo y hay que ser bien honesto Siempre habla de una forma estratégica Sí, pero no sé si hablar contra la animadora de tu programa no en cualquier momento yo creo que ella lo podía hacer Hoy día Pamela Díaz está en una posición televisiva que se lo permite y por eso ella también utiliza esa honestidad sin yo estar de acuerdo con que sea una mala copia Amigo, no estoy de acuerdo en el sentido de que la negra siempre la ha caracterizado justamente eso Recordemos que el mega se iba contra la programación de mega estando ahí Y la castigaron, ¿no? Claro, o sea, siempre es su forma Ahora, yo conozco a la Carola desde chiquita, chiquitita y la Carola siempre ha sido una mujer que no va de frente que pela por detrás, que habla por detrás, que acusa por detrás que en el fondo, yo no sé lo que ustedes pueden preferir en la vida pero yo prefiero saber con quién me enfrento a encontrarme con estas moscas muertas que en verdad te muestran una cara y por detrás te están clavando el cuchillo o sea, es la realidad en el mundo del modelaje la Carola no tiene amigas, se distanció de todas en su época porque justamente era una mujer de esa forma Ahora, quizás con el tiempo maduró La gente puede cambiar Claro, por lo que veo no porque básicamente hay dos episodios que la tienen involucrada hoy en una polémica justamente en el matinal, en este minuto Y uno muy delicado Y uno tremendamente delicado Muy delicado Entonces, y todo tiene que ver con siempre ella tomar el protagonismo por algo todo el equipo, o la gran mayoría del equipo de la mañana de Chilevisión está a favor de Pamela Díaz O sea, incluso, ustedes saben, yo lo he dicho la llaman la bella sin alma a Carola de Moras y es conocida por ese título que le han puesto sus propios compañeros A ver, ¿por algo será o no? O sea, yo encuentro que uno tiene que también hacerse cargo de lo que arrastra de lo que genera en el equipo, de las cosas que suceden O sea, de verdad no es ponerse la camiseta por una es lo que está pasando Hoy en día están viviendo un tremendo terremoto dentro del canal y dentro del equipo Y podrían quedarse sin Pamela Díaz justamente por estas declaraciones también Es que yo creo... Porque podrían echarla o no podrían echarla A ver, ¿qué crees tú? Yo creo que entre Carola de Mora y Pamela Díaz, lo vuelvo a insistir Yo creo que es mucho más necesaria una Pamela Díaz en este instante Que una Carolina de Moras O sea, de verdad lo digo, con todo el cariño que le tengo a la Carola y todo Estoy muy de acuerdo en algunas palabras con la Claudia Y además que, mira, yo no estoy en contra de la ambición Pero de repente hay ambiciones negativas y otras positivas Y yo creo que a la Carola le ha jugado muy en contra la ambición también Se ha quedado como esta cosa media sola, como media arisca Y ahora sí que sé que Pamela Díaz lo dijo totalmente adrede ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira todas las polémicas O sea, esta galla lo pensó y dijo ¿Qué es lo que más le va a doler? Es una mala copia de Tonka Tomisit Y eso le tiene que haber doliado hasta el alma O sea, claramente lo pensó y fue una venganza muy, pero muy fia Pero unos par de meses... Ahora, se sabe, ha sabido es también, Nathalie Que cuando se va a Tonka Tomisit y traen a Carola de Moras Bueno, nos fue juntos justamente, pero por ahí digamos Mauricio Correa lo que quería era hacer una Tonka Tomisit Tan lejano de la realidad no es Reza la leyenda Exactamente Reza la leyenda El mito Claro que no había sido Pero antes, léeme por favor el resultado de la encuesta Flash ¿Cómo va? Vamos con esta encuesta Flash en Intrusos Escándalo ¿Qué le pareció lo que dijo Pamela Fiera sobre Carola de Moras? Es una mala copia de Tonka Tomisit 49% dice que se desubicó Y el 51% dice que está perfecto Con 641 votos Está súper peleado Mira, primero Yo creo que Pamela Díaz es muy astuta Porque primero se mete en una pelea Con Tonka Tomisit y Carola de Moras Que son las de primera línea Hoy día, una de las primeras De las que están en primera línea En la animación Entonces esa pelea claramente le conviene Primero eso Segundo, el argumento que da Carola de Moras Es muy malo Porque ella dice Con trabajo se puede llegar al matinal O sea, si comparamos En cuanto a trabajo A Carola de Moras y Pamela Díaz Pamela Díaz tiene muchos más años de circo Muchos más O sea, claramente De circo, claramente Claro, o sea De circo sí Y yo creo que Pamela Díaz Sí lo hizo calculando En el momento preciso Y yo creo que sí Pamela Díaz Quiere llegar a ser la animadora de ese matinal Y está en la competencia Yo creo que sí Yo creo que ¿Tú crees que ella quiere llegar a ser la animadora? Yo creo que sí Yo creo que le gusta el programa de la noche y todo Pero yo creo que Pamela Díaz en algún minuto Va a llegar al matinal Y va a ser con viñuela Roberto, tenemos a Carolina Está bueno lo que está diciendo la noche Tenemos a Carolina del tweet Y dice lo siguiente La Pamela Díaz es tremendamente violenta Ella ataca a todos Pero nadie puede decir nada de ella Decir que una persona es una mala copia de alguien También es bullying Escondido detrás de una gran sonrisa Mira, vamos por partes Porque tú hiciste antes una pregunta Ale, si es que puede salir alguna perjudicada Y en este caso Pamela Díaz Yo creo que no Esto era como A ver, una crónica de una muerte anunciada Para, entre comillas, el matinal Nosotros venimos desde Yo creo, principios de años Comentando la mala onda que hay Entre Carola de Moraz Y Pamela Díaz Claro Que no creo que Que no creo que la gente del matinal No haya sabido que esta existiera Porque A nosotros Si contáramos Todos los que nos ha llegado Incluso en comerciales De ambas partes Era claro que en algún minuto Iba a explotar Todos conocemos A Pamela Díaz Con respecto a lo que dice Nati Yo le he preguntado a Pamela Díaz Directamente ¿Tú quieres animar el matinal? Y me dice No No te lo va a decir No, no Yo creo que sí me lo va a decir Porque por ejemplo En ese minuto Cuando yo le pregunté Pero sí quiero hacer un programa A la noche animarlo Pum Listo Ahí está con el programa A la noche Yo sé que la voz de tu Pamela Habla ahí con la Pamela Y yo le creo a Pamela Yo le creo cuando en el fondo Ella dice Sí No No tendría ningún problema En decirlo Yo creo que Pamela Díaz Está súper cómoda En la posición que está hoy en el canal Con su programa a la noche Que le va bien Que hizo Por lo demás Que empezara a salir más competencias Y en el matinal Llega la hora que quiere Cuando quiere Cómo quiere Es mucho mejor ser panelista Que animado ahora En algunos casos sí En un matinal sí Está dentro de una comodidad Es súper poco A ver Yo estoy asustado ¿Por qué? ¿Por qué me asustado? Yo le pregunto A todos mis topos No es que es Nachuto ¿Por qué estás asustado? Me pregunto Cacha Le pregunto a todos mis topos Incluso a los jefes Y hasta los jefes me ponen Porfa yo te ayudo Pero yo dije Que no existo Que nada Jefecito tranquilo Yo jamás voy a echar al agua a nadie ¿Pero cómo jefecito? Si tus jefes están acá Pero fue jefe mío Ya lo estoy echando al agua Ahora ya todos sabemos ¿Quién es Nachuto? Yo he trabajado Yo he trabajado Estáis como otro panelista Que dijo que Ya Yo he trabajado En todos los canales Y los jefes se mueven Para acá Para allá No pero me dicen Que en este caso Yo como Julio César Lo he hecho todo en televisión He estado en todos los canales Duro nada Pero he estado en todo El tema es que Me dicen En este caso Si bien nadie se quiere meter Varios opinan Ya Entre el cuchicheo Que encontraron Desleal la forma Como Pamela lo dijo Ya O ileal Para que Porque Deleal Para que hablemos bien Yo vuelvo a repetir Si bien no es algo correcto Yo prefiero una persona honesta Que va de frente A una persona que miente Y que después Adentro de la casa No se va a hablar Se odia Yo le quiero Me siguen escribiendo ¿Me siguen escribiendo? Me siguen escribiendo Mariela Sotomayor ¿Qué pasa? Mira, lo que pasa es que Yo creo que hay un punto Súper importante Yo creo que Cuando una persona sabe Que llega al lugar Que llega Por sus propias capacidades Es tan innecesario Caer del ninguneo Al resto Yo creo que A Pamela Díaz Cada cierto tiempo La vemos que sucumbe Y luego vuelve a salir Y renacer como una ave Fénix Debe ser porque Ella tiene algo muy especial Pero me encuentro Tan innecesario Que tenga que brillar Y para poder ponerle El sello a su brillo Tenga que pegarle la pachutada A una compañera Yo la verdad es que Mira, no creo que Te vamos a comparar Quien es mejor Quien es peor Quien tiene más mérito Quien ha trabajado Más que otra Porque es injusto Uno nomás sabe Todo lo que uno Ha tenido que trabajar Para llegar donde está Y muchas veces Todo lo que ha tenido que pasar Todo lo que ha tenido que escuchar Entonces cuando la Nati dice Con trabajo O sea, ¿y a ti te parece Que la Carola de Mora No ha tenido que trabajar Comparado con Pamela Díaz menos? Pero espérame No ha tenido que trabajar Para poder cumplir Con el estándar Que se le pone Cuando se le dice Vas a ser la animadora De uno de los matinales Más exitosos de este país Sin duda Ella tuvo que trabajar muchísimo Y también Para poder animar El festival de Viña A perfeccionarse Para poder llevar arriba El matinal El matinal Era un matinal Que estaba muy de capa caída Hoy día Es un matinal Que goza de una mejor salud Me parece injusto Que digan que durante la época Del festival de Viña Al matinal le fue mejor Cuando todos sabemos Y lo sé yo Porque trabajaba ahí Que cuando el festival de Viña Está al aire El matinal de televisión Todos los años De los ocho años Ganó Porque la pantalla está caliente Porque al otro día Tiene las declaraciones Tiene el show completo de Viña Tiene toda la parte Que los otros canales no tienen Eso es así todos los años Pero Mariela Sabes por qué No se encuentro súper injusto Pero esa injusticia Nace De las palabras De Carola de Moras ¿Por qué? Porque es Carola de Moras Quien nos invita A hablar Y a comparar el trabajo Cuando ella dice Para ser animadora Se logra con trabajo Y ahí también hay un ninguneo De parte de Carola de Moras No, perdóname Pero yo tengo el mensaje aquí Y aquí lo que ella dice Es que si ella quiere ser animadora Esta no es la forma de conseguirlo Esto se hace con pega Porque se refiere a que Tuvo que ningunearla a ella Que es la animadora del programa Pero también ningunea ahí Implicitamente a la Pamela Díaz Yo creo que la Pamela Díaz Se hace zancadilla sola Ustedes pueden tener Las preferencias que quieran Yo prefiero la Carola de Moras Porque yo conozco A la Pamela Díaz real No a la que se muestra En la pantalla Muy simpática Muy chistosa Y muy sencilla Te puedo agregar algo ¿Qué pasó? Brevemente porque a mí Mi fuerte me pone Exactamente el mismo texto Que le puso Carola a Mariela Muy parecido obviamente Con otras palabras Y después me dicen Estamos indignados En el equipo Porque la verdad Es que una vez más Se está haciendo Un quiebre totalmente innecesario Equipo que recordemos Le dio una oportunidad Cuando Pamela Estaba vetada Muy cierto Claudia ¿Qué pasó? A ver Yo creo Que Con relación a lo de que Le dieron una oportunidad Y que estaba vetada Creo que Que agradezcan que le dieron La oportunidad Porque llegó a salvar Ese matinal Entre comillas A aportar lo que justamente Le hacía mucha falta Que es todo lo que la negra tiene Rapidez Entretención Te mueve a los otros compañeros Es generosa Le dio una cestura Al matinal Maravillosa Y ahora Solamente le quiero decir A mi amiga A nuestra amiga Tuitera Que escribió ese tweet Que hablaba De que era Un bullying camuflado Quizás si lo es Y tengas razón Pero prefiero ese bullying Que es Dando la cara A todo el país Y no A esa animadora Que manda audios En situaciones De tragedias familiares Y si no Lo conoces Te lo voy a invitar A ver En mis redes sociales A ver Me parece que aquí Hay dos visiones Justamente sobre lo mismo Lo que si está claro Es que Pamela Díaz Dejó una bomba Dentro de ese matinal Y en este momento No debe ser Nada fácil Salir de eso